El siguiente es la película es Godzilla, Evira, Mothra. Graduel in the South Seas, 1966, o mejor conocida por el título estadounidense. Godzilla vs. Los monstruos del mar. Originalmente fue planeada como una película de Kong. Esta es la primera película de Godzilla donde no sucede en las ciudades de Japón sino en una isla. Ocurre en el año 1966. Tendríamos después Son of Godzilla. Muy similar a la película del año anterior. Aquí tenemos a Godzilla adoptando a Minilla y enseñándole diferentes cosas y enfrentarse a los peligros. Cronológicamente está en el año 1966. Godzilla Revenigeno es parte del canon oficial. Continuemos con Godzilla vs. Edora o en inglés Godzilla vs. The Smog Monster. Por parte del público es de las películas más extrañas de todas. Debido a que fue dirigida por otra persona. Godzilla vs. Edora critica principalmente la contaminación y sus consecuencias. Esta está en el año 1970. Hablemos de Godzilla vs. Giga. Otra película donde unos extraterrestres intentan conquistar la tierra pero esta vez no solo con King Ghidorah también con el Keyboard Giga. Es la primera película donde Godzilla sangra y también es la que usa más material reciclado de diferentes películas como Rockstar, Invasion Astro Monsters y entre otras. En la clonología está en el año 1971. La que sigue es la cómica Godzilla vs. Megalon. Aunque el mejor título de la película es el de España llamado Gorgo y Superman se citan en Tokio. Godzilla vs. Megalon fue hecha en un lazo de Muy copo tiempo 6 meses aproximadamente. Y la filmación se hizo en 3 semanas. Esta ocurre en 1972. La siguiente no es una película es la serie de televisión Tokusatsu de Toho. Zone Fighter. Serie es notable por incluir apariciones de Giga ni King Ghidorah y también Godzilla ayudando a Zone Fighter en algunos capítulos. Esta en el año 1973. Continuemos con una de las mejores de la saga. Godzilla vs. Mechagodzilla o también por su título en inglés Godzilla vs. Cosmic Monster. Nos muestra una de las películas más sangrientas de la saga y otra con invasiones extraterrestres. Esta en 1973. The Counter Attack by Mechagodzilla o mucho más conocida por su título Gringo Terror of Mechagodzilla. Terror of Mechagodzilla vendió 970.000 entradas, la menor cantidad en la historia de la serie. Esta sepultó la serie por 10 años y fue la última película Showa esta en 1975. Pero el verdadero gran final de este universo fue en el año 1968. Donde casi todos los monstruos de las películas anteriores son controlados y empieza el caos por el mundo. Aquí tenemos el mayor clósober de monstruos. Además de Motra o Godzilla que habían salido en otras entregas. Aquí tendríamos a Varan, Manda, Gorosaurus y Baragón. Esta nos sitúa en el año 1999. ¡Suscríbete al canal!